En duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa 1010, León recibe a Pumas con la mira puesta en avanzar a la antesala del torneo, y de paso a desquitarse por la derrota que le propinó en la Liga 1010.La Escuadra Esmeralda, dirigida por el entrenador Ignacio Ambriz, avanzó a esta instancia de la Copa tras derrotar 2-0 al campeón defensor Necaxa en calidad de visitante, mientras que Pumas impuso a Chivas en Guadalajara por primera vez en 36 años al vencerlo por un marcador de 2-1. Fútbol Puma rompe maleficio, elimina a Chivas y avanza en Copa 1010. Previo a este enfrentamiento, ambos equipos tuvieron actividad en la fecha 11 de la Liga 1010. León viene de golear 4-0 a Veracruz en el puerto con goles de Mauro Bosselli, Walter González y doblete de Luis Montes, y Pumas igualó 2-2 con Puebla en Ciudad Universitaria. La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue en la octava jornada de la apertura 2018, y los dirigidos por David Patiño lograron llevarse la victoria de 2-1 con el dolete de Felipe Mora, mientras que Luis Montes se encargó de descontar para la fiera. Aquella noche David Cabrera, de Pumas, y Pedro Aquino, de León, fueron expulsados. Respecto a los últimos 10 duelos que han disputado ambas escuadras, hay un balance de 6 triunfos para el conjunto universitario, 4 para los panzas verdes y solo un empate, el cual se dio el 18 de marzo de 2013. Cabe recordar que el equipo que, logre imponer condiciones avanzará a semifinales, y enfrentará al ganador de la llave que disputan Cruz Azul y Juárez FC. El duelo se llevará a cabo este 3 de octubre a las 21.15 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio León. ¿A qué hora y dónde? Miércoles 3 de octubre México, 21.15 horas por Fox Sports Estados Unidos, 19.15 horas PT, 22.15 horas ET.